Vamos a recibir a Andrea Manjarres. El tema de ella es interesantísimo hoy, pero yo quisiera como que ella me le diera un girito hacia esta diablura que están haciendo los diputados, Andrea, en este país. Bajarle la penalidad a la violación, sobre todo si es de pareja. Buenos días, Andrea. Qué placer tenerte acá, como siempre. No hay audio. Estás muteada, parece. Chequea, a ver. Ahora sí, ahora sí te escucho. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema súper controversial. Sí. El día de ayer, una famosa cadena de cómics, DC Comics, anunció que el personaje de Superman es tradicional, superhéroe de todos nuestros niños, ya por varias generaciones, ¿verdad? Ahora el hijo de Superman, en su último cómic que va a salir, la próxima edición, será bissexual. Antes también Robin, en otra familia, ya también había expresado Robin, el compañero de Batman, también había salido con otra diversidad sexual, como homosexual. Entonces, aquí se abre un debate profundo. El creador de ese cómic habla directamente de lo que son las cosas. Entonces, de ahí, esto es una manera de incluir la diversidad, de hecho, es una manera de que las personas se sientan identificados, que jóvenes que están en esa situación, que han hecho esa elección, puedan sentir a sus superhéroes ahí. Pero, acá hay un debate. Ok, una cosa son los jóvenes, los adultos, sobre todo personas mayores de edad, que digan, decido en mi vida tener esta preferencia sexual o otra preferencia sexual. O, que me gusten hombres y mujeres también la bisexualidad, ¿verdad? Eso es un asunto, diría yo, muy respetable, que insistimos incluso desde el área de la salud mental, tanto psicología como psiquiatría, no lo perciben como una psicopatología. O sea, no hay un trastorno de la salud mental, no hay una perversión sexual, no hay ningún trastorno de la sexualidad humana, no. Pero, lo que sí es cierto es que tenemos que estar conscientes de que los niños que son seres en formación están fuertemente influenciados por el medio y que necesitan claridad, ¿sí? Necesitan claridad. Así que, creo que este es un punto que debe estar en debate. Este es un punto en el que los profesionales de la psicología y de la sexología debemos de estar aquí presentes y que tenemos que conversarlo y debatirlo. Porque, desde mi perspectiva, sí que puede perjudicar el sano desarrollo. Y, ojo, hago énfasis. Yo soy una persona supremamente respetuosa de la diversidad sexual. De hecho, he trabajado en proyectos tanto de inclusión como de investigación de la diversidad sexual. Pero, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Ahorita mismo estamos viendo este tema en las imágenes. Donde, además, aparecerá besándose con un reportero, ¿no? Entonces, esto genera confusión. Cuando un niño chiquito ve estas imágenes, se va a preguntar, mami, pero eso es un niño. ¿Y por qué no se está besando con una mujer, cierto? Entonces, la capacidad que tienen los niños, según la edad, es diferente a la de los adultos. Ahí ya no es una situación de poder decidir, sino una situación de confusión. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, chicos, en el estudio. Doctora, ¿nos escucha? Sí, te oíme. Sí, a propósito de esta explicación que usted ha dado y de estos movimientos a nivel internacional encaminados a normalizar estos temas de la sexualidad, ¿qué es la identidad de género en sí? Usted como psicóloga. Vale. Es muy importante diferenciar dos conceptos. Qué bueno que lo mencionaste, Regina. Una cosa es la identidad de género y otra cosa es la orientación sexual. Identidad de género tiene que ver con qué tan cómodo me siento, siento hombre o mujer. O sea, con lo que es femenino y con lo que es masculino. ¿Ok? Nada tiene que ver lo uno con lo otro. ¿Sí? Puede haber, por ejemplo, una mujer que sea poco femenina, no le gustan los vestidos, no le gustan los vestidos, no le gustan los vestidos, no le gustan los vestidos. Nada, sea un poco brusca, quizás de infraccionar. Sin embargo, le gustan los hombres. ¿Sí? Y lo contrario también. De pronto puede haber un hombre que por cuestión de pautos de crianza, de modelos que tuvo en su entorno, quizás es un poco, digamos, afeminado en algunos de sus comportamientos, sus ademanes. Sin embargo, su orientación sexual sigue manteniendo heterosexual. Bueno, entonces, identidad de género es cómo construimos socialmente lo que es la feminidad y la masculinidad. ¿Sí? Y cómo la persona entonces se siente bien femenino o bien masculino. Ahora, la orientación sexual tenemos, ¿verdad? Homosexual, que cuando son personas que les gusta del mismo sexo, ¿verdad? Hombre con hombre, mujer con mujer. Heterosexual, que es cuando nos gusta personas que tienen sexo diferente, hombre con mujer. Hombre con mujer y bisexual, que son las personas que les gusta tanto hombres como mujeres, que dicen que no tienen distinción alguna entre el sexo de la persona, que lo que importa es, digamos, su forma de ser, su valoración, que no le importa esto, que se sientan atraídos por ambos sexos. Este es el mundo que se ha abierto. Ahora, en medio de esto se ha abierto todo un abanico de la transexualidad, transgeneración, los neutros también. Ahora es LGBTQ, ¿sí? O sea, entonces, hay un todo movimiento, y más que todo en Europa, de personas que entienden que no tenemos que construir en el otro ni la feminidad ni la masculinidad, sino tratarlos de manera neutra y que tengan un nombre neutro. Por ejemplo, que en vez de yo llamarme Andrea, me llame André, y que André pueda ser o masculino o femenino, ¿sí? Y que cuando yo decida, ya en mi adolescencia, en mi juventud, yo digo, ah, ok, yo soy mujer y quiero ser femenina y soy heterosexual o soy homosexual o soy bisexual, lo que sea, y lo mismo con los hombres. A mí esto, sinceramente, me parece una postura extrema a la cuestión de la diversidad, y me parece un error graso, porque el ser humano está en formación. Entonces, los procesos de identidad, ¿quién soy yo? Esa es la identidad de responderme a mí misma, ¿quién soy yo? Necesito tener claridad de quién soy yo, soy un ser humano, soy hombre o soy mujer, ¿sí? Soy dominicana, soy colombiana, soy... Eso es parte de la respuesta de quién soy yo, y eso va generando fuertes confusiones, y no permite que los niños y los jóvenes vayan haciendo sus adecuados procesos identitarios. Por tanto, esa respuesta de quién soy yo, que nos da una coherencia en la personalidad, en las actitudes, en las creencias, es todo un tema. Bueno, es diferente que ya, y hay que reconocer que hay personas que desde muy temprana edad, desde muy niños, ¿sí? Demuestran una identidad de género diferente. O sea, hay niños que desde muy pequeños dicen, digamos, nació varoncito, y dicen, no, yo me siento cómoda como niña, y se ponen la ropa de la hermana, de la mamá. Esto hay que reconocer lo que pasa, pero esto es una minoría. Ahora, en estos casos, hay que darles acompañamiento, y muchas veces estas personas chicas desean una transformación, primero en términos de la ropa, cuando se colocan la ropa, le llamamos transgeneristas, ¿sí? Pero cuando ya hay operaciones quirúrgicas, tratamientos hormonales, entonces ya son transexuales. O sea, hicieron su cambio de sexo biológico también, ¿cierto? En el caso de los hombres, pues, se colocan los senos, se transforman también su pene en vagina, que existe el procedimiento, o viceversa. Entonces, acá aparece otra parte. Pero, esto es un postura de extremo, que nos engaña. Necesitamos responder quién soy yo para tener una coherencia, y tener un marco de lo que yo soy y cómo me voy desarrollando, incluyendo la parte de género. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Andrea, ¿estás escuchando? Sí. Ah, ok. Carolina Medina te va a hacer una pregunta. ¿Cómo pueden manejar los padres esta situación? ¿Cómo enfrentarla? Es un desafío. Sí, realmente es bastante complicado en este momento, porque entonces no solo estamos hablando de los cómics de DT, estamos hablando que la mayoría de las series, la mayoría de los muñequitos que nuestros hijos están viendo en todos los canales, es un lío. Y en todas las funciones también, Disney Channel, Cartoon Network, o sea, todos están sacando programas en los cuales se están presentando imágenes de personajes que no tienen una identidad de género definida, que tienen diversidad en su preferencia sexual, lo cual puede generar fuerte confusión. También hay que tener cuidado, y por suerte acá no ha llegado este tema, de que si enseñamos esto obligatoriamente en las escuelas, desde incluso desde el preescolar, pero tenemos que responderle las preguntas a los niños. O sea, hay que decirles claramente, tu papá es un hombre, tu mamá es una mujer, mira, yo soy tu mamá, yo soy una mujer, para que se pueda seguir la especie, tener hijitos, tiene que haber un hombre y una mujer. ¿Sí? Eso es lo que se espera. Ahora, hay algunas personas que prefieren cosas distintas, pero estas son elecciones que se hacen cuando seas grande. En este momento, tú estás claro, eres un niño. Andrea, Andrea, qué situación esta, carajo, tan bueno que eran los pica piedra, y Tony Jerry, ¿verdad? Rico Cherrabi, Don Gato y su pandilla, y no había ningún problema de género, nada de eso. Y uno disfrutó muchísimo a esos muñequitos, qué vaina. Y Aquaman y Batman. Exacto, exacto. Batman no está metido en ese lío. Doctora. No, no, no. Tú sabes que ese Batman es el mejor superhéroe que hay porque no tiene ningún superpoder. Ah, bueno, sí, es millonario. Doctora. El único poder real. El único poder, superpoder que tiene que es millonario. Doctora, escucha. Me pasa a mi amigo Frederick Burgos, una información de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, abrió las puestas de su palacio, ¿verdad? Para recibir a la comunidad LGTB, allá en Cuba, para buscarle soluciones, ¿verdad? Se está avanzando en Cuba. Lo que significa que hay una apertura en Cuba, pese a hacer un sistema. Tú sabes que a los tres años de la revolución, Fidel dijo, yo no quiero vagos ni flojitos. Y sacó a todos los homosexuales de Cuba y sacó también a los poetas y esa gente. Eso eran los vagos. Bueno, ahí Miguel Díaz Canel está conversando con ellos. De hecho, hubo una película que fue censurada en Cuba que se dice que es una de las mejores del cine cubano, fresa y chocolate, se llama la película. Yo estoy totalmente de acuerdo con los aspectos de inclusión y respeto. Y yo soy... Claro que sí. Claro que sí. No social. Ahora, esto que han llamado ideología de género, o sea, que eduquemos a nuestros niños en un universo infinito de posibilidades que van a ir a ir a la vida. Es lo que a mí, como profesional de la psicología, con una maestría en educación y desarrollo humano, entiendo que no es adecuado para el desarrollo. Ahora, ya en los casos que desde niños, porque los hay pocos, de millones, unos cuantos, manifiestan claramente la necesidad de que se sienten que son del sexo contrario o que se sienten... Bueno, de lo que se sienten es decirles, bueno, hay que esperar, hay que madurar, hay que crecer, ¿sí? Y luego el género, irles dando un acompañamiento psicológico para ver qué puede estar pasando sin censurarlos, sin maltratarlos, sin mezclar asuntos religiosos, esto porque se le metió un demonio. No, estos chiquitos hay que darles un acompañamiento y si hay situaciones especiales, pero eso es algo que ocurre en las minorías. No podemos convertirlo en un asunto de mayoría. Oye. Y no podemos estar confundiendo todos. Oye, Amado, que la hija de Raúl Castro es lesbiana, dice... sí, así es. Bueno. Gracias, Andrea, muchas gracias por tu participación, como siempre, con un tema interesantísimo. Hay gente que se cree que son gatos. Sí, hay gente que se cree en gatos. Usted puede ser un gato, pero no le diga a mi hijo que puede ser gato. Bueno, señores, nosotros vamos a la pausa. Gracias, Andrea Manjarré, por el tema que nos trajo en el día de hoy, como siempre, interesantísimo. Volvemos en breve, no se vayan. Hay gente que se cree caballo.